¿Qué tal, exploradores, científicos locos? Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Uh! Fijaros que genio más molón tengo de la lámpara Estoy aquí junto a mi hijo Martín ¡Hola Martín! ¿Qué tal? Bien Y vamos a... Reclamar un 8-bit Martín, ¿qué? ¿Desbloqueamos el 8-bit? Sí Tú ya lo tienes en tu cuenta, ¿verdad? Sí ¿Qué tal es? Pues bien ¿Es bien? ¿Revienta bien el 8-bit? Venga, vamos a darle... 3, 2, 1... ¡Se viene! ¡Nuevo Brawl! ¡8-bit! ¡Vamos a verle! Fijaros, fijaros Espera, espera, espera Esto lo explico yo, Martín Y luego te dejo que juegues la partida para que todo el mundo lo vea ¿Dónde tengo mi nuevo Brawl? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí está Fijaros, vamos a ver lo que pone 8-bit es una máquina... Una maquinita de arcade Con patas equipada con una potente pistola láser ¡Qué curioso! Fijaros, mirad qué bonito Lo doy la vuelta por aquí Tiene hasta un enchufe en el culete ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Dispara rayos abrasivos Y su super Aumenta su daño y el de sus aliados Vamos a ver sus propiedades Vemos que tiene una salud bastante alta de partida Cerca de 5.000 Tampoco es una maravilla Los hay mejores, ¿a que sí? Sí Bueno, y tiene pues el ataque que hemos dicho Es un ataque muy largo y la velocidad de recarga es normal Y su super, pues al final lo que hace es desplegar una torreta Que aumenta el daño que inflingen los Brawlers aliados en la zona de efecto ¡Qué bien! Bueno, aumenta un 35% el daño Es un dato interesante, Martín ¿Verdad? Sí El 35% está bien, ¿verdad? Sí ¿Qué es mejor, el 25% o el 35%? El 35% ¿Veis? ¡Qué bien! ¡Qué bien aprende mi peque! Son 6 años, pero sabe mucho de matemáticas Tenemos por otro lado un Brawler Pass Lo desbloqueamos también Tenemos 100 puntos de fuerza Espera, espera, vamos a pensarlo bien Esto hay que pensarlo bien, esta operación Aquí le damos 100 puntos de fuerza Es que se lo podemos dar al Max, que es una máquina O a la Tara ¿Tú qué piensas? ¿A la Tara? ¿O al Max? ¿A quién? A él ¿Al Max? ¿Seguro? Venga Vamos a confirmar Puntos de fuerza para Max Es un Brawl ¡Muy rápido! Y ahora sí Vamos a jugar una partida Que va a jugar ya mi peque Martín Le tengo aquí tosiendo un poco Si le escucháis Le tengo un poco malito ¿A que sí? Sí Y eso que Que Aquí en Brawl Stars Parte la pana Pero no veáis como me enseña cosas Vamos a seleccionarle ¿Dónde quieres jugar? Vamos a ver ¿En supervivencia solo? Coge el móvil Dale caña, tío Dale a jugar Nuevo evento Bueno, tú elige siempre, eh A tu antojo Dale Venga ¿Qué? ¿Vamos a ganar o no? Sí Bueno Hay que tener en cuenta Que tenemos un nivel bajito Acabamos de conseguir al 8-bit Vamos a probarle Explícanos, Martín ¿Qué es lo que estás haciendo la partida? Eh Yo tengo una caja ¿Para que sea más fuerte? Sí Bien Cogemos una segunda caja A ver, a ver ¿Estás apuntando a ver si viene algún rival? Cuidado con los camperos Cuidado que van campeando ¿Ese quién es? A ver Un campero Un campero Cuidado que se revienta Cuidado que se revienta Cuidado que se revienta Bien Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tienes que recuperar fuerza, ¿verdad? ¿Recupera vida? Ya veis que mi peque es más atrevido que yo Siempre va a la confrontación Se mete al centro Ahí un poco ¿Quién es ese que estás? Un poco Bien ¿Has reventado al foco? Cuidado, eh Que va con la ulti ¿Estás atacando, Martín? ¡Qué puto de oso! ¡Qué puto de oso! ¡Wow! ¿Crees que vas a poder ganar el último? ¿Sí o no? ¡Qué puto de oso! ¡Ahí va! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que has lanzado? ¡De lo 8-bit! ¿Has ganado, Martín? ¿De verdad? Di Que lo diga todo el mundo ¿Has ganado? Vaya partidaza que ha jugado aquí mi peque De verdad Yo no lo hubiese hecho igual Desde luego que Juega mejor que yo Las cosas como son Es una persona más atrevida ¿Será que tienes 6 añitos Y te atreves a todo? ¿A que sí? Sí, dice él Oye Hasta aquí hemos llegado Con el vídeo ¿Qué te parece? Un placer Haber estado aquí contigo, Martín Suscribiros al canal Darle like al vídeo Nos vamos viendo en la próxima Ser buenos y leer mucho Por cierto, Martín Dile a todo el mundo ¿Qué acabas de hacer junto Justo antes de grabar este vídeo? Que lo oigan todos Escribir Los deberes, ¿verdad? ¿Has escrito cuántas páginas? Dos Dos páginas Así que tomen nota Un fuerte abrazo Os habla Profesor R Chao Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!